La institución está sufriendo un proceso de cambio, después de muchos años se está cambiando la cartera de proyectos y se va a comenzar a trabajar de otro modo, con proyectos que van a ser presentados desde el territorio, que van a tratar de hacer un nexo entre los investigadores, las experimentales y los requerimientos del territorio. Pero bueno, los nuevos carteros de proyectos se están armando y estamos en este momento en todo ese proceso. En cuanto a los productores, si teniendo en cuenta las lluvias que hemos tenido, ¿cuál es la realidad que hoy ellos están afrontando? En ese sentido han venido muy bien las últimas precipitaciones, sobre todo por las características de nuestra zona. Lejos de padecer inundaciones, el agua nos viene perfecta para el Ike-La Viña, que es nuestra fuente de agua principal aquí en la zona. Así que en ese sentido han venido muy bien las últimas lluvias. Esperemos que siga lloviendo. Hablar un poco también de lo que ha ocurrido en esta parte del año, con las charlas, con las diferentes jornadas, que han sido bien tomadas por los productores y desde luego ha servido y mucho, ¿no? Sí, realmente hemos armado un calendario de actividades a lo largo del año muy interesante, haciendo especial hincapié en la autoproducción de alimentos. Sin ir más lejos, el próximo tercer miércoles de noviembre ya está programado un taller práctico sobre la elaboración artesanal de dulces y conservas, que lo venimos realizando durante los últimos cinco años, tratando de rescatar esa vieja costumbre de las familias transerranas, de aprovechar los frutos de nuestra zona y elaborar nuestros propios alimentos para, en cierta manera, aliviar un poquito el costo de la canasta familiar, ¿no? Que pega fuerte a los bolsillos de todos los habitantes. ¿Cuál es la realidad en ese sentido de lo que está viviendo el país en cuanto a los productores? Si bien los rosa y mucho, nos imaginamos que también hay una preocupación en cuanto a esto. Sí, sí, la verdad que un poco la parte económica ha influenciado negativamente en las producciones intensivas, ¿no? Yo estoy trabajando con el tema de aromáticas y se observa que ha pegado fuerte el aumento, ¿no es cierto?, de los precios, ¿no? La mano de obra, la mayoría de los cultivos son mano de obra intensiva y, digamos, ha hecho que caiga la rentabilidad de estos cultivos. Así ha disminuido un poco la superficie cultivada y el número de productores. Entonces, esperemos, digamos, que esto se vaya dando vuelta, ¿no es cierto?, de a poco. Pensando entonces en el 2013, Patricio, ¿se viene un INTA renovado? Sí, esperamos en el mes de marzo del año que viene tener toda nuestra nueva cartera de proyectos y, bueno, se comunicará a la comunidad a través de nuestro consejo de asesor local, nuestra nueva forma de trabajo y, bueno, trataremos de articular con las distintas producciones como lo venimos haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!